Amigos de los cinco caudillos, ¿cómo están? Continuamos en este gran festival, feria, ¿cómo le podríamos llamar a esto del Día de Guadalajara? Claro que sí, amigos, pues mira, nuevamente en la tarde le seguimos reiterando la invitación para que vengan aquí al evento oaxaqueño, aquí en la casa Iztapalapa, ejidos de Santa María Zahuacán y pues sí, desde luego, en el Salón Orleans, aquí les dejamos todo. Así es, así vinimos con nosotros al ingeniero Adrián García Quevedo. Ingeniero, buenas tardes. Entonces, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Me da mucho, mucho, pero mucho gusto recibirlos en esta subcasa, aquí en el Salón Orleans y aquí a un ladito mi oficina de atención ciudadana. Muchas gracias también a ustedes en esta gran, gran televisora que está funcionando bien. Ya la vi, ya la vi, así es de que yo creo que más seguidores van a tener de aquí en adelante. Muchas gracias y bienvenidos. Esta es su casa. Para toda la comunidad, más en especial para esa gente preciosa de Oaxaca que en verdad, en verdad, y respetos. Gracias. Aquí estamos trabajando para ustedes. Así es, ingeniero. Bueno, pues, rápidamente, ¿cómo fue el acercamiento? Vemos este evento, está muy, muy bien, ya probamos los alimentos, en verdad, cosas buenísimas. Aquí Omar lo tuvimos el día jueves en el programa, nos hizo el favor de invitarnos junto con su hermana. Tenemos, tenemos mucho, mucho apoyo de la gente. ¿Cómo fue este acercamiento? ¿Ustedes ya conocen a Omar? ¿Cómo fue que se acercaron ustedes para este gran apoyo? Desde luego, como andamos en esos vices de la política, pues aquí mi amigo Omar también anda. Andan los vices de la política y, pues, eso fue lo que nos unió mucho y ahora todavía más. Estamos muy cerca, trabajando hombro con hombro, para sacar a este terruño de aquí de Iztapalapa, que en verdad está muy olvidado, ¿verdad? Y por eso, por eso también me decidí a trabajar. Y más, qué mejor que con Omar, que también conoce y sabe bien, más este rumbo de Iztapalapa, todas las necesidades que hay aquí. Y por eso, por eso creo que no fue casualidad que nos hayamos contado. Creo que hay motivos y espero, espero que de aquí en adelante continúe esto para bien. Aquí estamos trabajando, pero como le dices, fuerte, fuerte. Y ahora con Omar, hombro con hombro, ya más de lleno. Habíamos trabajado en algunas ocasiones, pero ya, en esta creo, ya es definitiva que vamos a seguir trabajando todavía más fuerte. Tanto él como su servidor, Adrián, aquí estamos. Gracias. Oiga, señora. Hablando precisamente de eso, ahora muchas colonias están apoyando, sobre todo, eventos culturales. Entonces, ya tiene poco que se hizo la Secretaría de Cultura. Ya no tenemos Secretaría de Cultura, pero ya hay Secretaría de Cultura. Y qué bueno, Omar, que se está dando el apoyo a las comunidades como ahora Oaxaca, donde se les presenta, por ejemplo, ahorita los bailes que hemos visto, la comida, donde la gente vaya conociendo parte de todas las riquezas que tenemos en México, ¿no, Omar? Entonces, tú eres directamente de Oaxaca. ¿Cómo fue que le dieron el apoyo? ¿Cómo empezaste a dar todo esto? Pues sí, antes que todo, gracias. Gracias. Me honra la participación de ustedes y que hayan podido venir aquí a su casa en Iztapalapa. Ustedes, cinco caudillos, muchísimas gracias antes que todo. Y pues sí, fue un ánimo de estar uniendo almas oaxaqueñas para poder beneficiarse, para poder ayudarse, para poder salir adelante. Y claro, desde luego que conozcan los capitalinos lo que son nuestros usos y costumbres de nuestras regiones. Así es, bueno, Omar, y también nos contaba que esperemos que sea el primero de nuestros eventos, porque ya tiene la organización para un segundo festival. o bueno, ya más adelante podremos saber cómo llamarle, ¿verdad? Pero también contamos nuevamente con el apoyo del ingeniero para este segundo festival, que nos deshomar tentativamente sería para diciembre. Así es, y esperemos que sean hasta más seguido. Claro, es como responda la gente. Nosotros sí le estamos echando ganas para que, ¿verdad?, se diviertan, tengan un pequeño espacio, aunque sea pequeño, pero que tengan un espacio. O sea, toda la gente, y no nada más la gente de Oaxaca, toda la gente que se acerque aquí a nuestra oficina, la vamos a atender por todo el mundo, cualquier evento, promoción cultural, doblemente bienvenidos y bien recibidos, nos vamos a ayudar en todo, todo lo que esté a nuestro alcance, en verdad. Y no se van a arrepentir que se acerque aquí con su servidor Omar y con su servidor Adrián. Aquí vamos a estar trabajando, como les dije anteriormente, duro y hombro con hombro. Así es, amigos, bueno, pues no queda más que despedirme de esa transmisión. Más adelante vamos a continuar viendo los bailes, la verdad es que hay unas cosas muy, muy interesantes, donde el día jueves ya nos había presentado una pequeña parte de estos bailes bailables. Y bueno, amigos, pues el día jueves, recuerden, vamos a tener unas cápsulas especiales de todo lo que se vivió el día de hoy, y se van a estar haciendo nuestras transmisiones, ¿verdad?, por ahí. Y bueno, todas las fotos, todo eso recuerden, amigos, es www.losincocaudillos.tv.mx. Y bueno, agradeciendo otra vez a Omar, a su familia, a toda la gente que apoyó, al ingeniero también, su apoyo. Y bueno, amigos, visítenos, este es su Salón Orleans. Díganme por favor la dirección nuevamente. Esta es su casa, el Salón Orleans, está situado en Avenida Las Torres, número 153, Colonia Gidos de Santa María hasta Huacán en Iztapalapa. Es entre la calle Guadalupe Victoria e Ignacio Allende. Aquí la señora Tere, la encargada, los va a atender con todo gusto, y les va a dar los mejores paquetes. Y acuérdense que si es promoción cultural, vamos a ponernos de acuerdo para que se gasten lo más mínimo que se pueda. Así es que vamos a continuar aquí. Muchas gracias a los cinco guadillos TV. Gracias, en verdad. También a ustedes los felicito. Que excelente programa, y se ve que están trabajando muy profesionalmente. Que sigan así cada día mejor. Gracias. Bueno, Marcos, algo que le quiero decir a la gente, la verdad es que lo vamos a estar viendo en la semana, pero algo que le quieras decir a la gente. Pues claro que sí, amigos. No me queda más que decirle que este dominguito esperemos que se la hayan pasado muy bien, y para los que puedan llegar nuevamente para este domingo, estamos hasta las seis de la noche, y gracias, cinco guadillos, gracias por haberme asistido aquí en su casa, en Iztapalapa, en Gidos de Santa María, Huacán. Hasta luego. Bueno, amigos, nos vemos con esta transmisión, y nos vemos el día jueves en vivo.